Hola a todos, ¿qué tal?, ¿cómo vais?, gracias por estar ahí una vez más y presentar lo que vais a ver ahora me hace muchísima ilusión. Es una serie que nos hemos inventado para este verano que se llama Querer es poder y me hace mucha ilusión y lo he trabajado mucho porque van a ser una serie de capítulos sobre gente joven que por la pasión por las motos ha sacrificado mucho y ha llegado en algunos casos muy lejos. Gente joven, gente que es la que nos tiene que sustituir a los que ya peinamos canas y precisamente me gusta, ya veréis los personajes que vienen, son gente que ha sacrificado muchísimo, unas cosas que os sorprenderán y vamos a intentar a lo largo del verano, cada semana habrá un Querer es poder. Bien, introducido o dicho esto, el que inaugura esta sección o esta, sí, sección, es Darryl Ramadier. Darryl Ramadier, creo que los superfieles le habréis, le recordaréis, ha entrado en alguna ocasión con nosotros, es francés, es joven, es periodista y se llama Darryl porque su padre era un superaficionado o un seguidor de Darryl Beatty, un piloto australiano pues del siglo pasado. Los más veteranos os acordaréis, no gano ningún título mundial, pero bueno, el padre de Darryl era un fan de Darryl. Darryl os contará su historia, y es una historia de verdad, es de estas cosas que dices, querer es poder. Lo ha peleado, lo ha luchado y ahora está donde quería estar, que no ha sido fácil. Cambio de país, aprendí una lengua, se vino a vivir a Barcelona, ya veréis por qué. Y nada, me hace, repito, me hace mucha ilusión empezar con Darryl, es un buen chaval, es un tío esforzado y está recogiendo el fruto de todos los sacrificios que ha hecho. Ahí os dejo con él. La entrevista la hicimos en una terraza aquí en Madrid mientras comíamos pescadito, me parece, o incluso creo que sale bebiendo cerveza, porque hace tiempo que la hicimos. Pero bueno, os vais a divertir y sobre todo prestad atención cómo la juventud mola. O sea, cuando alguien tiene un compromiso, iba hasta el fondo y se sacrifica. Allá vamos. ¿Qué pasa, Darryl? Muy bien, ¿y tú? Aquí en Madrid. En Madrid. Por cierto, Estrella Galicia, esto es un anuncio gratis. A ver si os enrolláis y nos mandáis unas cajitas de cerveza a casa. Y nada, está Darryl con nosotros aquí en Madrid, que ha venido a vernos, con su chica, que está ahí detrás de la cámara. Grabando. Grabando. Es la directora de arte. Y nada, quería empezar con Darryl unos capítulos o una serie, va, ahora que está de moda, una serie sobre la gente apasionada que quiere entrar en este mundo, que es muy difícil entrar porque es un mundo muy cerrado, el mundo de MotoGP, pero que contra viento y marea al final lo acaba consiguiendo. Y uno de esos cabezones es Darryl Ramadier, ¿no? Sí. Tengo que decir que esto es improvisado. O sea, yo llegué y dije, ¿de qué va el vídeo? Y me dijo, ya verás. Ya verás. O sea, eso no está preparado para nada. Claro, no hay nada preparado. Entonces, Darryl básicamente quería que nos explicases, Darryl, primero, ¿cuándo te entró la fiebre? Y después, ¿qué has hecho para llegar a ser un periodistilla de MotoGP? Bueno, ¿cuándo me entró la fiebre? Mi papá, que es muy fan de MotoGP, pero de la época Barry Chin, todo esto. O sea, a él le salvó la vida la pasión por las motos, básicamente. Eso le dio, no sé, fue su motor en la vida para avanzar, de toda la vida. Y yo llegué al mundo al 96. ¡Hola, bebé! Sí. ¡Hola, bebé! El primer año de Valentino Rossi. Rossi gana en Berno, creo que el 18 de agosto de 96. Yo estaba allí. Yo nací el 23. Cinco días después de la victoria de Valentino Rossi. ¡Qué pena! ¡Qué viejo me haces, tío! Y entonces, mi primer recuerdo de motos, creo que es la carrera de Alemania 2003, cuando Olivier Jacques, el francés, 2002, 2002, está a punto de ganar y le tira a Alex Barros en la penúltima curva, o en la penúltima vuelta. ¿En qué categoría? O sea, MotoGP, primer año. Anda. Que aún había los 500 que estaban en pista. Y luego, o sea, primer recuerdo. Y el segundo es Jerez 2005, cuando Rossi y Gibernau se pelean hasta la última vuelta. Y la última curva. ¿Pero estabas allí? No, pero lo miraba por la tele. Y de hecho, unos años después, un profe de francés nos dice, escribanme, o sea, primer trabajo de clase, escribanme en francés, redacción de su mejor recuerdo. Y yo escribo del Gran Periódico de España 2005. ¡Qué bueno! Diciendo, bueno, pues paso eso, tal, tal, tal. El profe me pone cerro. Diciéndome, copy-paste del Equip, que es un periódico de... ¿En serio? Sí. Me dice, copy-paste, cerro. La próxima vez, hacer algo suyo y tal. Y yo voy a decirle, es que esto lo escribí yo, no ningún periódico. Y entonces, me pone 10 de 10. Y ahí digo, bueno, pues... ¡Qué bueno, eh! ¡Qué buena historia! Y ahí digo, bueno, pues yo voy a ser periodista. Porque si a los 12 años me confunden con un periodista... ¿A los 12? Sí, era... sí, los 12 o 13 años, bueno, tal, y largo, joven. ¡Qué bueno, tú! ¡Qué buena historia! Y de ahí... Bueno, y a partir de ahí, ¿qué? De ahí, me monto una página en Facebook que se llama Motocotidia, y empiezo a escribir noticias de todos los deportes de motos. Porque a mí me gusta el motocross, MotoGP, Superbike, Supermoto, el freestyle, todo. Y hago de todo, bla, 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 bla. Esto de adolescente. De adolescente, lo hacía en clase. Perdona a mis profes si miran el video, pero no estaba escuchando. Estaba mirando lo de Valentino Rossi, a la época era Ryan Villopoto en motocross, todo esto. James Stewart aún corría, todo esto. Y escribía día y noche. ¿Vale? Chicamente, mis amigos iban de fiesta, yo me quedaba... Porque, claro, las carreras son los fines de semana. Entonces, el domingo y el sábado, cuando la gente sale de fiesta y todo eso, nosotros trabajamos. ¿Nosotros por qué? Ah, nosotros periodistas. Nosotros periodistas. Ah, pensaba que hablabas que había más gente que tú haciendo el cotidio en ese. No, no, estaba solo. Y entonces, bueno, pues mi adolescencia fue... Bueno, yo me dedico a las motos, ya de muy joven. Aunque hasta en poca no ganaba ningún dinero. Pero era mi... Me acuerdo, mi cumpleaños, de los 11 años, cae el Gran Premio de Ascend 2007. Y tenía a 10 o 15 amigos en mi casa. Y yo digo, perdón chicos, pero es que ahora hay la carrera de MotoGP. Que donde Rossi y Stoner, o sea, Rossi sale creo décimo, décimo, o sea, 11, ¿cómo se dice? Un décimo. Un décimo y remonta hasta ganar a Stoner con la moto exacto, con los colores de Fiat. Porque Fiat había hecho un 2. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, era mi cumpleaños, todos mis amigos conmigo mirando la carrera. Qué grande tú. O sea, era mi prioridad. Qué grande. Número uno, desde muy niño. ¿Y estudias periodismo? Luego estudié periodismo, sí, o sea, he hecho lo que en Francia se llama clase preparatoria para grandes escuelas, llaman eso así, como para hacer las clases de ciencia política, de... ¿La diversidad? No, 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 esa parte para... O sea, en Francia hay un par de escuelas que dicen que son de élites y todo esto. Entonces, sí, sí, o sea... El de... tienes un chico de la élite francesa. No, no, pero... O sea, a mí no me gusta que lo hagan, pero lo llaman así. Sí, es como... Tienes que hacer las clases preparatorias para luego apuntar a las... Pero ahí vienen los ministros, los doctores de no sé qué, bla, bla, bla. Y lleva todo eso, pero claro, para entrar en una escuela de periodismo. Porque en estas clases te preparan, pero vamos, mucho. O sea, tienes clase del lunes 8 de la mañana hasta el sábado las 2 de la tarde. Y luego al final lo pasas trabajando, o sea, trabajas de noche, de día. Pero para ti, si quieres entrar en clases, o sea, en escuelas, entre comillas, grandes. Porque es lo que hay que añadir. Yo vengo de un pueblo chiquito, donde no te hablan de escuelas grandes. Te hablan del día a día de todo el mundo. Y yo pensaba, bueno, es que yo, ¿de dónde vengo? Si quiero entrar en el mundo del MotoGP, voy a tener que pasar por un camino donde tal, ¿sabes? O sea, porque no tenía ningún contacto, ninguna red, nadie de mi familia que trabajaba ahí y todo esto. Y venía de un... Vamos, hay más cabras que gente en mi pueblo. Entonces, tenía que... Buscarte en la vida, vamos. Exacto. Entonces, pienso, voy a hacer esas clases para entrar en la escuela de periodismo de TUJ. Que es, o sea, la verdad, a mí me gustó mucho. Y entonces hago esas clases y entro a la clase de periodismo, que me dura dos años. El tercer año lo hago de Erasmus a Barcelona. Y elijo España por el MotoGP. ¿Por qué? Porque había cuatro carreras de MotoGP. Entonces, si tú quieres ir a carreras, ¿dónde te sale más barato? Y que no tienes presupuesto. O sea, si vives en Alemania, puedes seguir a la de Alemania y quieras la de Paísos Bajos. Pero luego tienes que coger el avión, bla, bla, bla. En España, pues, viviendo en Barcelona, tenía la de Barcelona. Las de Valencia, cojas el tren y son 30 o 40 euros, algo así. Alago en cerca. Alago en cerca. Jerez en avión a esa época con willing era baratísimo. Entonces, para ir a más carreras, pues, en España. ¿De qué año estamos hablando? 2018-2019. Algo así. Antes de ayer, básicamente. Sí, la verdad que sí. Pero, sí, o sea, yo elige España por este motivo. Y encima que los pilotos... ¿Y hablabas español o no? Cero. 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 ¿Cuándo vienes a Barcelona? Soy... A ver, el español de las clases. Ajá. Pero, tipo, o sea, mi bachillerato de español fue... ¿Quién es el autor del texto? ¿Quién es el personaje? O sea, fue muy sencillo. Y llegué ahí, la verdad, entraba en una panadería. Primero no sabía si hablar español o catalán o no sé qué. Y luego, pues, no me salía. O sea, quería decir que era un croissant, pero no sabía cómo decirlo. Pero al llegar ahí, empiezas a hacerte amigos. Y lo trabajas, lees periódicos y tal. Qué bueno, tío. Qué bien. Si lo quieres... O sea, aprender el español siendo franceses no es que sea fácil. Pero si de eso va tu trabajo, tus amigos y tal. Y encima yo tenía amigos que estaban ahí y yo quería entenderlos. Y se reían. Y todo eso yo pensaba, quizás se ríen de mí. Me insultan o algo y se ríen. Y yo no lo entiendo. Típico pensamiento de adolescente. Típico. ¿Verdad? Entonces, pues, tenía que aprenderlo, coño. Qué bueno. Y sí, y eso pasó. Y entonces estás en Barcelona y ya... Ahora sigues viviendo en Barcelona. Ya te quedaste allí. Me quedé en Barcelona por el tema del MotoGP. Bueno, es que la verdad, encontré ahí... O sea, la verdad, tienes el aeropuerto cerca. Con conexión a casi todas las ciudades de las carreras. Tipo Italia, tienes a Bolonia. Vas a Países Bajos, tienes a Amsterdam. Con vuelos que no son carros. Porque, claro, cuando vas por los grandes premios, es carro. Sí. Que sea por tu empresa o si lo haces individual. Dímelo a mí. Entonces, cuanto menos te cuesta el vuelo, mejor es por tu business, por tu trabajo. Y más carreras puedes hacer. Entonces, siendo en Barcelona, es, entre comillas, más fácil y también, pues, hay mucha gente que... Pero dime una cosa, terminas la carrera, ¿no? Sí. ¿En qué año? Termino la carrera de periodismo a finales de 2019, creo. 2019. Sí. Y ahí tienes que buscarte un sitio para trabajar. Exacto. ¿Y te vas a Barcelona? No. No. Ya estaba en Barcelona desde un año. Y estaba trabajando con un medio que se llama GP Inside. Ajá. Desde un par de años. Pero, tipo, era... Lo hacía cuando podía. O, bueno, la verdad, lo hacía más que los estudios. Porque era, o sea, mi pasión. Pero a partir de cuando dejé de estudiar, les dije a mis jefes, oye, ahora que... Pues, ya no voy a estudiar. O sea, sí que estudié ciencia política, pero mi trabajo era... O sea, empecé a estudiar ciencia política, pero seguía trabajando de MotoGP. Les dije, bueno, pues ahora que no tengo becas ni nada, porque deje de estudiar, tengo que ganarme la vida. Y entonces, eso va a ser mi trabajo número... O sea, va a ser mi... Pero empezar así debe ser duro, ¿no? Porque al principio... ¿O tu familia te ayudaba? No. O sea, mi familia sí me ayudaba del tema de... El primero, creo que me ayudaba con el piso. Ajá. Porque antes tenía becas, becas... Porque en Francia hay becas según... O sea, cuanto menos ganan tus papás, más te van a dar de becas hasta un cierto nivel. Tienes como siete niveles. Y también vivía en ciudades universitarias, que es algo que se llama El Cruz. Es un programa, entre comillas, de ayuda para los estudiantes. Y entonces tienes como... Por ejemplo, cuando me fui de verano a hacer unas prácticas en París, pagaba un piso... Con todas las habilidades, me salía 120 euros el piso al mes en París. Gracias a este programa de ayuda social. La verdad, yo soy muy de dar las gracias al... Al sistema, ¿no? Al sistema francés, porque me ayudó para estudiar, me ayudó... O sea, yo de estudiar jamás pagué un euro en Francia. Tenía un alojamiento bastante barato. O sea, muchas gracias, la verdad. Porque sin eso, no podía hacer todo lo que he hecho. Otra cosa. Cuéntame la historia de cómo contactaste con Michel Turcot. Michel Turcot es un compañero que conozco en el Mundial desde hace décadas. Y tengo entendido que Darrell contactó con Michel. Y él viajó incluso a París, ¿no? Para preguntarle o para pedirle consejo. ¿Cómo fue esa historia? Tenía 19 años, creo, algo así. Y Michel era mi héroe. Héroe es héroe. Sí. De periodista. O sea, él estaba por la tele cuando yo sabía las carreras con mi papá. Y él era muy bueno. Creo que es el mejor periodista francés de modo jefe que existe ahora, la verdad. Y siempre lo he creído. Michel Turcot. Apuntaros el nombre. Turcot. Y entonces, a los 18 y 19 me digo, va, que pierdo, le voy a escribir. Creo que le escribí por Facebook, diciéndole, oye, me gusta mucho tu trabajo. Mira, yo estoy haciendo esto, esto, esto. También unas pistas de cómo hacer lo mejor, de cómo tal. Y él me dice, Daryl, ¿sabes qué? Vente a París, vamos a comer, te invito. Le digo, joder, Michel Turcot que me invita. Estaba como sudando y todo esto. Y me invita. Es que imagina, es como si, cual está raro, de niño, escribe a Valentino Rossi. O Rossi le dije, vente a entrar en mi circuito. O sea, es igual, era mi, 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 mi ídolo, sí. Sí. Me invita en un restaurante chino. Qué perro, no se gastó mucho, eh. Michel, eres un perro, tío. No, bro. Y empieza a decirme, bueno, pues mira, esto, esto y esto, así funciona, no sé qué tal. Y me pasan unos contactos y hasta me he hecho trabajar para un periódico que se llama GP Racing, donde él sigue trabajando. GP Racing, creo que sale cada tres meses. Sí, es una revista súper bien cuidada, bien editada. Sí, sí, la verdad que sí. Donde también trabaja Tomás Morzorino. Chao, Tomás. Hola, Tomaselli, yo le llamo Tomaselli. El que hace los números oficiales de MotoGP.com. Y entonces, pues así, o sea, Michel me ayudó mucho, así. Luego me ayudó también con el Dakar, o sea, Michel, la verdad. Creo que él, cuando llegó en el mundo del MotoGP, agradeció a la gente que le echaban una mano y entonces hizo igual conmigo. Me ayudó, no sé, quizás había buena onda entre nosotros y tal. Y entonces, es también gracias a alguien que estoy ahí. O sea, tú lo trabajas a nivel individual, tú te buscas la vida y tal, pero también tienes que buscar, o sea, que encontrar las buenas personas. Exacto, que te eche una mano en el momento de existir. Exacto, en el buen momento. Y tienes que, o sea, yo siempre pienso que lo que consigues de existir, nunca lo consigues solo. Que sean tus papas que te ayudaron o que te educaron de tal manera. Que sean tus profes, o sea, un profe entre todos que te hizo ver la luz en tal cosa. Por ejemplo, a mí, no sé, fue mi profe de filosofía. Fua, la verdad, me abrió el camino en muchas cosas. Ah, sí, qué guay, tío. Que sea mi hermano, porque también es maestro de filosofía, que sea este Michel, que sea luego tú cuando te encontré, o sea, en muchas cosas. O sea, nunca te haces solo. Siempre hay unas influencias, unas cosas. Sí, pero tú siembras y después recoges lo que siembras. Sí. Y eso está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Y te iba a decir, ahora no te vemos mucho por el Mundial, porque al final se te ha abierto otra puerta, ¿verdad? Sí, bueno, por dos motivos. Uno es que ahora la inflación general ha hecho que, no, no, de verdad, los vuelos y todo eso para ir a un gran premio es cada vez más caro, y entonces ves a menos periodistas en cada carrera. Encima que hay cada vez más, ahora hay 20, 21 al año, entonces es una realidad. Sí, sí, una cruda realidad. Cuesta mucho. Entonces tienes que seleccionar donde vas, por ejemplo, entre Alemania y Paísos Bajos, vas a Paísos Bajos, porque es la de Hacen, es la mítica, es donde se hacen los contratos, donde todo esto. Eso es lo que haremos también aquí, empecinos, gente. Tienes que elegir, y otra cosa es que, pues sí, la verdad, con el trabajo, con la pasión que metes, yo siempre hago, o sea, mi cosa es que te mandan a hacer ese trabajo, vas a hacer ese trabajo más otra cosa. O sea, vas a dar más de lo que supone tu contrato. Y eso a ti, pues, la gente ve que, bueno, pues que te buscas la vida, que no cuentas las horas y todo esto. Y entonces ahora, pues, comento el Superbike en la RTVF en Bélgica. ¿La televisión belga? Sí, exacto, que difunde el Superbike MotoGP Resistencia, yo comento el Superbike. Fui en el Dakar este año, que Michel también me echó una mano, y luego, pues aquí tú tienes que demostrar que, pues, este es tu sitio. Y entonces, haciéndolo bien en Dakar, te proponen a otros rallies, te proponen a... Bueno, la verdad, sí, es un poco... Qué guay, tío. Sí. Me alegro. Sí, la verdad, es... También, pues, siendo jefe, que he hecho un par de vídeos, y luego, pues, la gente se acostumbra a ver tu carro, a ver lo que hacen, te escuchan, o sea, es un conjunto. Pero, por mí, más haces, más puedes demostrar. Sí, no, lo que dices tú, al final, si no le echas horas, o sea, lo contrario, si no mides las horas, haces la diferencia, ¿no? Sí, yo jamás pensé en el tema de cuántas horas... O sea, yo jamás pensé, bueno, he hecho 8 horas al día, entonces, no, 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 o sea, si tienes que hacer 14 al día, o dormir 4 horas porque no sé qué, porque no sé tal, o cuando miras las carreras asiáticas estando en Europa, en Europa, las prácticas van de la 1 a las 8, 9 de la mañana, y luego empieza tu trabajo, que es de análisis. Exacto, eso es horrible. Es horrible. Entonces, trabajas quizás 18 horas al día. Sí, sí. Es así, o sea. Es lo que toca. Oye, yo aprovechando tu especialidad de Superbike. Sí. ¿Cómo ves el mundial de Superbike y la noticia bomba de Toprak yéndose de Yamaha? ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, yo de verdad pensaba que no se iba a ir. Pensaba que su manager, que era en su Fuglu, estaba haciendo creer a los otros que se iba a BMW para que Yamaha le proponga más dinero. Porque Toprak ahora está en su peak, o sea, en el peak de su carrera, tiene mi edad, más o menos, 26 años, 26 años, creo. Entonces, este contrato, siendo componente del mundo de Superbike que en 2021 iba a ser el más carro de su carrera. Entonces, quería hacer aumentar las... Sí, de hecho, lo que tengo entendido es que Yamaha le ofreció el contrato más alto que una moto de una fábrica japonesa jamás en el mundial de Superbike. Pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, se va a BMW. La verdad yo, quitando el tema del dinero, no entiendo bien. Dice que quiere hacer un nuevo reto, que puede que sea verdad, o sea, que la verdad lo anima a esto. Pero la BMW, la verdad, está bien lejos. O sea, es ahora la última moto en el mundial de constructores, de las marcas. Reading no encuentra la manera de ser performante. Sí, competitivo. Competitivo. Van der Mark siempre está leccionado. No, o sea, lo siento por él, porque la verdad se merece más de lo que tiene ahora. Loris Bass sufre con esta moto. Gareth Gerloff no consigue tener... O sea, la verdad es un gran reto. La verdad que si lo hace bien, le llena de BMW. Le llena de BMW. Pero por ahora es la última moto detrás de Honda, que está también complicado, detrás de Kawasaki, de Yamaha y de Ducati. Entonces, yo pensaba que se iba a quedar en Yamaha, donde la verdad tenía todo lo que quería, de... Sí, sí, le habían puesto una alfombra roja, ¿verdad? Era el número uno. Quizás en dos años podía exigir que... O el Bahatín Sofoglu o el Canon Chu suba con él al equipo oficial, que son otros pilotos turcos y tal. ¿Y Bautista gana por la moto o gana por Bautista? La Ducati, por mí, es la moto más avanzada ahora en Superbike, pero Toprak gana a todas las Ducatis, menos a la de Bautista. Entonces, creo que también Bautista lo hace muy bien. O sea, el paquete Bautista-Ducati, que la Ducati es una moto muy pequeña, Bautista es un piloto muy pequeño, o sea, no sé, la Ducati le encaja perfectamente a Bautista. Como un guante. Exacto. Como Marquez y Honda en 2019, que la Honda no iba a nadie, pero a Marc sí. Y entonces Marc, pum, 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 pum. Tenías una Honda delante, las otras, Lorenzo, Nakadami y tal, muy por atrás. Pero, de hecho, Bautista en la Honda consiguió, creo, dos o tres pollos en dos años. Entonces, no se puede decir que solamente es por Bautista, porque también la Ducati ayuda mucho. Pero creo que... Pero las demás Ducati no están delante. Están después de los top tres, ¿no? Bautista está siempre por delante de Rinaldi, de Bassani. Sí, hay pocos... Creo que Bassani... Rinaldi ha hecho dos o tres pollos este año. Bassani ha hecho cero o uno, me parece. Philly Potter está aquí en el top 10. O sea, Bautista, la verdad, lo hace muy bien. Tiene la experiencia. Ahora maneja mucho mejor. O sea, gestiona mucho mejor la temporada que en 2019. La primera, sí. Sí, cuando llegó que ganaba y luego, puff. No, la verdad, es el paquete enterro. Vale. Y para terminar, te tengo que preguntar, obviamente, por la situación de Fabio Cuartanaro. Uf. ¿Cómo se ve esa situación en Francia? ¿Cómo se ve una situación desesperada? La gente ha perdido la fe en Fabio porque el otro día, hablando, no voy a decir al pecador, pero voy a decir al pecado. Esto es una frase en español. No se dice al pecador, pero sí el pecado. Hablando con un pecador, me dijo que el entorno de Fabio opina que Fabio se está comportando como un niño mimado al que no le van bien las cosas. Que rabia por todo, que se queja por todo. Que no es el Fabio de otras temporadas que se enfrentaba a los problemas. Que ahora está eso, como un niño rabioso. ¿Qué opinas tú y qué crees que se habla de esto en Francia? Ante todo, hay que decir que Fabio es un pilotazo. De acuerdo, mil por ciento. Es un pilotazo, la verdad. Es uno de los top tres de la categoría. El título de 2021 está más que merecido. Puso a Mar Marqués en sus límites, en su primer año. O sea, eso, Fabio, talento, todo eso. Bien, no discutimos eso. Pero ahora te pregunto algo. O sea, viste que Fabio, este año, cuando las cosas van mal, empezaba como a chocar su moto, a golpear su moto. Creo que pasó una o dos veces. ¿Cuántas veces has visto a Valentino Rossi hacer eso en 26 años de Mundial? Ni a Marq, ni a Valentino. Y eso que Valentino en 2006 pierde el título porque su moto rompe dos veces. Una vez en Laguna. Sí, sí, sí. Y otra vez en Le Mans, creo. Pierde ahí como 35, 40 puntos y pierde el título por 5 puntos. O sea que esto le costó el título. Pero ¿cuántas veces lo viste hacer esto? Nunca. Y creo que ni a Marq, que sabemos que la Honda, vamos, sabemos que la Honda no es para nada una moto fácil. Muy poco lo viste hasta quejarse. Creo que empezó a quejarse de la moto este año. Pero antes de eso, muy poco se quejaba. Entonces? Eso es lo que ahora me hace raro por parte de Fabio, es que haga esto. O sea que creo que tiene que trabajar, que no soy piloto, entonces no, quizás no, o sea, seguro no haría mejor. Pero tiene que trabajar esto, que intentar estar. El control emocional. Sí, pero entiendo que también está muy frustrado porque sabe que tiene el potencial para ganar, sabe que en MotoGP un año o dos años pasa muy rápido. Pero pensamos que Lorenzo pasó de ganar todo el título con Ducati a retirado en un año, un año y medio. O sea, entre esa carrera de Aragón 2018 y la final de 2019 pasó de apostar por el título a nada. O sea, va muy rápido. Entonces Fabio, claro, tiene prisa también. Es normal. Pero dime una cosa, tú puedes, puedes, pero otra cosa, la gente en Francia está enfadada con Yamaha. Sí, claro, claro, sí, porque no responden. Mucha gente me dice, dime por favor que Fabio se va de Yamaha al final del año. Me digo, no, es que tiene un contrato de dos años y encima lo pagan bien y no hay sitio en otra fábrica. Pero la gente está enfadada con Yamaha, quizás más que con Fabio. Pero dime una cosa, ¿tú eres capaz de valorar a Fabio como un periodista o lo haces como un fan? Como un periodista. Sí. Sí, claro, porque yo no tengo pasión más. O sea, claro, como periodista decir que eres siempre objetivo es una mentira. No existe ni en la política ni en el, pero hay que ser honesto. O sea, por ejemplo, yo, aquí no lo puedo decir claramente, yo vine a las motos por Valentino Rossi, que es el que, como mucha gente, nos dio la luz a ese deporte y tal. Y yo, mi reto en la vida era, joder, perdón, ¿se puede decir que...? Ya lo has dicho, ya lo has dicho. Era como, buah, soy muy fan de todo esto, pero no puedo entrar porque no hay dinero y el paddock está algo muy caro. Entonces, ¿cómo voy a entrar ahí? Coño, pues voy a trabajar ahí. Mecánico, no soy, soy malísimo. Piloto, no soy piloto. Entonces, pero sé escribir bien, entonces voy a empezar a escribir bien, tal, tal, tal. Y era como Valentino Rossi, era como, guau, quizás un día me encontraré con él. Pero no porque, o sea, vale, eres fan o tienes más gusto por uno que por otro. Pero si este mismo piloto hace mierda, tienes que saber decir, aunque me gustas, hoy hiciste algo mal. Exacto. Muy bien explicado. O sea, no es la objetividad, es la honestidad lo que importa en este deporte. Porque luego todos tenemos nuestros colores, nuestro tal, tal, tal. Y sí, yo, Fabio, claro, cuando ganó el título, pensé, joder, un francés ganó el título, nunca nos ha pasado. No, no, incluso para nosotros está bien, porque hace, para el deporte en Francia hace algo más. Pero no por eso tienes que decir, no, es que es solo la moto o es solo tal. O imaginamos que choca con alguien, no, es que es el otro. No, no, tienes que saber, creo que lo difícil de nuestro trabajo es eso. Es saber pensar contra ti mismo o contra tu corazón. Bien hecho. ¿Sabes? Sí, sí. Como... Yo en eso tengo una teoría, me parece que te la he explicado y si no la explico a vosotros. Un piloto nunca tiene que ser amigo del que tiene que hablar, criticar o alabar. No puedes ser amigo, porque si no pierdes la objetividad. Es verdad que al final hay quien te conquista por su forma de ser, por sus resultados, pero lo que dices tú, hay que ser honesto, si mete la pata, se dice. Sí. Si lo hace bien, ya lo dirán otros. Entonces al final, cuando lo hace bien, lo dice todo el mundo. Cuando lo hace mal, lo decimos algunos y entonces parece que somos los únicos que somos en contra, ¿sabes? Sí, exacto. O sea, mira, por ejemplo, el ejemplo es el Valentino Rossi 2021, que fue su último año. Veíamos que su rendimiento, o sea, ya era para retirarse. Y tú, aunque eres fan, aunque amas a Valentino Rossi, tienes que saber decir, bueno, pues ya es el año. Ya ha llegado el momento. Exacto. Y yo hoy veo, y la verdad es algo que me molesta un poco, veo a muchos periodistas de mi generación, jóvenes, que llegan al mundial para hacerse fotos de ellos mismos al lado de la pista, al lado de pilotos, no sé qué tal. O sea, hasta llegan en la sala de prensa con vestido de tal equipo, de tal piloto, siendo periodista y no comunicador del equipo. Comunicante, perdón. Eso es algo que a mí me molesta mucho. O sea, ¿vas al gran premio para grabar la pista o para grabarte a ti al lado de la pista? ¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿Verdad? ¿Tú o el que está ahí? Exacto. El protagonista es el piloto que está en la pista, no tú en la pista. O sea, ¿a quién le importa que estás ahí en el paddock? Darryl, te mereces una cerveza, macho, con lo que has hablado. Oye, muchísimas gracias. Y es un ejemplo, vienen más. Querer es poder, pero para eso hay que sudarlo, ¿verdad? ¡Gracias!